Imagina que estás escribiendo un importante caption en Instagram. Sabías que con dejar el botón de espacio presionado, tu teclado se convierte en un catpad que puedes deslizar por todo el comentario fácilmente. Esta opción te va a dar muchísimo mayor movilidad sin perder el estilo de tu texto y mucho más fácil. Esto aplica para cualquier texto que realices en iPhone. Muy cool, ¿no? Lo sé. Si no estás libre, debes dejar cualquier tipo de comentario aquí en la caja de descripción. Dale like si te gustó el video y simplemente suscríbete para más contenido. Para mí siempre es un honor tenerte aquí en mi canal. No es la Barbie, tampoco es la Pantelar Rosa, es José Miguel de su canal de TernoPink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias!